Como perro de los ricos que ando a una autoridad Eres un chulo con armas y me lo haces pa' chaval Solo quiero, ya que tengo que aguantarte, que me demuestres un poco de respeto Y por favor, si es que fueras tan amable, dejaré ladrar No me gusta que me controlen unos putos matones del capital Son formas de ver la vida, así que no lo vuelvas personal Solo quiero, ya que tengo que aguantarte, que me demuestres un poco de respeto Y por favor, si es que fueras tan amable, dejaré ladrar Esto dijo la marquesa, poniendo las tetas encima de la mesa Sois basura policial No me gusta que me controle unos putos matones del capital Son formas de ver la vida, así que no lo vuelvas personal Como perro de los ricos que ando a una autoridad Eres un chulo con armas y me lo haces pa' chaval 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 S-s-s- montón S-s-s-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r Gracias por ver el video.